...periosa parroquia, coche, quedan ustedes compañeros y compañeras juramentados como comité constituyentista, pero antes de eso tengo que preguntarles están ustedes comprometidos y van a hacer lo posible y lo imposible por llegar por cuenta al seno de la constituyente al seno de la constituyente y facilitarles el trabajo a esos hombres y mujeres que están allá cumpliendo una misión emanada por Chávez, emanada ahora por Maduro ¿están de acuerdo en colaborar con estos compañeros? Sí, estamos de acuerdo Entonces, en nombre de la República, en nombre del Poder Público Municipal y en nombre de la parte que hayan ustedes juramentados como comité constituyentista de la parroquia actual ¡Que viva la parte! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la cuna de Simón Bolívar! ¡Que viva!